Y la cosa suena ra Y el pum 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 Y la cosa suena ra, 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 ra Scooby-Doo papa Y el pum 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 Tú quieres hooka, pásame lo vente Tú quieres hooka, pásame lo vente Tú quieres hooka, pásame lo vente Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásamelo 20 Tú quieres hookah, pásamelo 20 Tú quieres hookah, pásamelo 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no, te voy a hacer tu lío aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te vago con problemas Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te vago con problemas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!